Con buen marco de público se jugó el partido clásico de la fecha 10 del torneo interempresa de fútbol en la cancha de la primavera entre el hospital y medio de comunicación. El encuentro mostró a un hospital muy coordinado en todas sus líneas, especialmente en el segundo tiempo, y a un equipo de medios que no encontró la fórmula para mejorar el nivel y estar a la altura de un partido de estas características. La primera notación y única del primer tiempo fue marcada por Cuya, número 30, con un cabezazo abajo, imposible de atacar para el cuartameta de medios. Así con una victoria parcial culmina la etapa inicial, 1 para el hospital, 0 para medios de comunicación. Hacia las 5 de la tarde del sábado comenzó el segundo tiempo y con esta etapa 5 goles más en la cancha de la primavera. Llegaría el segundo para el hospital, tras habilitación de John Ardilla Calderón para Fabián Barbosa. Nada que hacer el cuartameta de medio de comunicación. El descuento llegó en este cobro de tiro libre. Seis hombres del hospital en barrera y el que sabe, sabe. Juan Carlos Sánchez, Simpson, anota con este disparo. Llega el tercero tras pase largo de John Ardilla Calderón y sin ninguna presión en la marca, el jugador del hospital la acomoda en el fondo de la red de medios de comunicación. Jugada colectiva del hospital. Nuevamente falla la marca en la línea posterior para que Fabián Barbosa defina muy bien, cerca al vertical derecho del portero para el 4 por 1. En esta jugada se ratifica que el cuadro posterior no estaba en su mejor partido. Son barridos de la marca con facilidad y es Jean Carlos, el samario Quintero, quien se encarga de marcar el quinto de la tarde para el hospital. Falta marca muchachos de medios de comunicación. Ahí estuvo la falla y la causa de la derrota por goleada. 5 por 1, marcador final.